Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa de Vallabriga. Ella fue condesa consorte de Chinchón tras unirse en matrimonio morganático con uno de los miembros de la familia real española, pero su vida de casada no fue nada feliz. Esta condesa vivió un matrimonio sin amor y tuvo que vivir alejada de la corte española. Después acabó siendo separada de sus hijos y vivió prácticamente desterrada, llegando a tener una vida algo desdichada y plagada de altibajos. Esta biografía se hizo por petición de Marc Valencia y Silvia Cristina Monroy. María Teresa de Vallabriga y Rozas nació el 6 de noviembre de 1759 en Lacio de Zaragoza, en España. Fue hija de José Ignacio de Vallabriga y Español y de la esposa de este, Josefa de Rozas y Drummond de Merford. En matrimonio tuvo tres hijos, siendo María Teresa la segunda de sus bastagos. La niña también tenía un medio hermano del anterior matrimonio a su progenitora, ya que ésta era viuda cuando contrajo segundas nocias. María Teresa nace en una familia bien posicionada. Su padre era señor de Soliveta, además de ser coronel. Su madre, en cambio, era condesa de Castelblanco. La niña tenía sangre de la nobleza española corriendo por sus venas, pero también tenía sangre escocesa, ya que era nieta de Francisca Drummond de Melford y Wallace, la cual llegó a servir dentro de la corte española como dama de compañía de la reina Isabel de Farnesio. Apenas hay información sobre su infancia. Tan solo se sabe que cuando tenía 14 años de edad, su madre falleció, así que la muchacha fue enviada a vivir junto a su tía materna, instalándose en la ciudad de Madrid. Tanto su tía como el marido de ésta servían dentro del palacio, así es como María Teresa empezó a tener algo de trato con la corte madrileña. Por aquella época, el infante Luis Antonio de Borbón estaba interesado en encontrar un marrimonio, algo que su hermano, el rey Carlos III, no veía con buenos ojos, debido a que si el infante conseguía tener hijos legítimos, esos tendrían más derecho a heredar la corona por haber nacido en tierras españolas, debido a que los hijos de Carlos III habían nacido en Nápoles. Esto podría llegar a causar grandes problemas sucesorios e incluso desencadenar una guerra civil. Así que el monarca español aceptó que su hermano se casase, pero tendría que ser una mujer del linaje inferior, para que los hijos nacidos de ese matrimonio no pudiesen heredar la corona española. Pronto se le presentó al infante Luis Antonio una serie de candidatas procedentes de la baja nobleza. Entre ellas se encontraba la jovencísima María Teresa y rápidamente se convirtió en su candidata favorita, ya que era considerada una joven bella y de buena salud. Tras elegir a su prometida, Carlos III aprobó el casamiento, quedando ambos oficialmente comprometidos. Aquel marrimonio morganático se celebró el 27 de junio de 1776 en el municipio de Olías del Rey, en Toledo, en la capilla del antiguo palacio de los duques de Alba. Ella tenía 16 años en el momento de la unión y el 49. Aquel enlace se celebró en secreto y lejos de la ciudad de Madrid, siendo esto uno de los requisitos del rey Carlos III para poder celebrarse aquella boda. La ceremonia se celebró de manera privada y tan solo asistieron los allegados de los novios y algunos miembros de la nobleza española. En cambio, no asistió nadie que perteneciese a la familia real. Con aquel casamiento, ella se convirtió en condesa consorte de Chinchón. María Teresa prácticamente se ve obligada a casarse con el infante, al cual lo veía como un hombre demasiado mayor y poco atractivo. Además, éste tenía mala fama por haber llevado una agitada vida sentimental y de haber contraído algunas enfermedades venerias. Tras celebrarse la boda, la pareja se instaló en el palacio que poseía el infante en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, pero aquello disgustó mucho al rey Carlos III, el cual pidió a los recién casados que se instalasen en otra provincia española lejos de Madrid. Además, tenían prohibido el residir en cualquier palacio que perteneciese a la familia real. La pareja también tenía prohibido el poder visitar la ciudad de Madrid y la corte. Esto disgustó mucho a María Teresa y se arrepintió de haberse casado con el infante. Ella aún era una jovencita que quería disfrutar de la corte española y de los lujos que le brindaba su posición, pero con aquel casamiento se había convertido en una persona que no era bien aceptada dentro de la corte y se había también convertido en una apestada. La condesa jamás contó con el aprecio de su cuñado, el rey Carlos III, llegando a sufrir un gran desprecio por parte de éste. Todas las exigencias del rey Carlos III causaron que la pareja empezase a discutir muy a menudo, convirtiéndose rápidamente en un matrimonio muy infeliz. Mientras buscaban una nueva residencia, María Teresa ya se encontraba embarazada de su primer hijo, así que debido a su estado, la pareja se tuvo que instalar por una temporada en el municipio madrileño de Cadarzo de los Vidrios. Naciendo en la primavera de 1777, un niño que se llamó Luis María. Este llegó a ser conde de Chinchón, regente del reino de España por un año y arzobispo de Toledo y Sevilla. El nacimiento de un hijo varón no mejoró la relación de marrimonio, los cuales siguieron discutiendo muy a menudo, además de haber un gran rencor por parte de la condesa hacia su marido. Tras el nacimiento de su primer hijo, la familia vivió por temporadas en la localidad de Velada, en Toledo, y en el Palacio de la Mosquera, en Arenas de San Pedro, en Ávila. En el Palacio de la Mosquera, su marido creó su propia corte con la intención de agradar un poco a la condesa, pero María Teresa no se conformó con aquella pequeña corte. Ella quería vivir dentro de la corte madrileña y disfrutar de los grandes lujos. Hasta aquella pequeña corte llegaron personajes importantes de la época e incluso grandes artistas, como por ejemplo el pintor Francisco de Goya. La condesa llegó a tener sus propias damas de compañía y se convirtió prácticamente en la reina de aquel palacio, pero nada de esto pareció hacerla feliz, echándole continuamente a su marido en cara el tener que vivir lejos de la corte madrileña. En el otoño de 1780 nació la segunda hija del matrimonio, una niña que se llamó María Teresa. Esta llegó a ser condesa de Chinchón, además de que llegó a casarse con uno de los amantes más famosos de la reina María Luisa de Parma, el ministro Manuel Godoy. De este matrimonio nacería su única nieta, una niña que se llamó Carlota Luisa Godoy. En la primavera de 1783 nació su tercera y última hija, una niña que se llamó María Luisa. Esta llegó a ser duquesa consorte de San Fernando de Quiroga. Tras el nacimiento de su última hija, la salud de su marido se vio seriamente afectada por las continuas discusiones conyugales, falleciendo finalmente el 7 de agosto de 1785, tras sufrir una serie de presiones. Su matrimonio tan solo duró nueve años. Unos días después de fallecer su esposo, Carlos III tomó cartas sobre el asunto y separó rápidamente a la familia. Sus dos hijas fueron internadas en un convento de Toledo y su hijo pasó a estar al cuidado de distintos religiosos de la época. En cambio María Teresa fue recluida en el Palacio de la Mosquera, siendo obligada a vivir en Arenas de San Pedro. Carlos III se mostró muy duro con la viuda, pero la permitió seguir utilizando el título de Condesa de Chinchón. La ausencia de sus hijos y la soledad que sintió en aquel palacio provocó que María Teresa desarrolla su profunda depresión que la afectó muchísimo psicológicamente. Tres años después falleció el rey Carlos III, así que ella intentó pedir al nuevo rey, Carlos IV, el poder reunirse con sus hijos y abandonar el palacio de la Mosquera, pero éste ignoró por completo su petición. La condesa vivió en aquel palacio hasta el año 1792, que fue cuando se le concedió permiso para poder vivir en Zaragoza, aunque prácticamente fue desterrada dicha ciudad. Allí se instaló en el palacio de Gabriel Zaporta. María Teresa no tuvo permiso por parte de los reyes para poder visitar a sus hijos, pero sí se les permitió el tener algo más de contacto por carta. En el año 1797, el rey Carlos IV reconoció a sus primos como miembros de la familia real española y les concedió el poder usar el apellido Borbón. Aquello fue una gran noticia para la condesa viuda. En el año 1802, María Teresa recibió el permiso por parte de los reyes para poder visitar la corte madrileña. Allí pudo reencontrarse con sus hijos y pudo conocer incluso a su única nieta. Durante su visita a la corte, se le otorgó la orden de las damas nobles de la reina María Luisa. Esto causó que empezase a ser tratada de excelentísima señora. Tras su visita a la corte, consiguió el permiso necesario para volver a Zaragoza junto a su hija pequeña, María Luisa, empezando así a vivir juntas en su palacio. Por aquella época, mejoró notablemente su salud mental y se volvió una mujer más alegre que disfrutó de la compañía de su hija pequeña. Desde su palacio, estuvo atenta a todos los acontecimientos que iban surgiendo con respecto a la familia real española, como por ejemplo el motín de Aranjuez y la adicación del rey Carlos IV de España en favor de su hijo, el rey Fernando VII. También sintió una profunda tristeza cuando su hija María Teresa y su nieta tuvieron que partir al exilio, a las cuales no volvió a ver nunca más. Durante la invasión de las tropas napoleónicas al reino de España, la condesa permaneció en su palacio de Zaragoza, pero cuando estalló la guerra de la independencia española, ella decidió abandonar su ciudad natal, marchando hacia la isla de Mallorca. Allí permaneció hasta el año 1814, viviendo por algunos años lejos de los conflictos. Después, regresó a Zaragoza, donde permaneció hasta el fin de sus días, aunque sí visitó la ciudad de Madrid en el año 1817 para asistir a la boda de su hija pequeña María Luisa con Joaquín José Malgarejo y Saurín, duque de San Fernando de Quiroga. El rey Fernando VII siempre se mostró muy hostil hacia otros miembros de la familia real o contra la familia Godoy, pero la condesa consiguió ser respetada por el monarca español, viviendo tranquila en su palacio. María Teresa falleció el 26 de febrero de 1820 en su palacio de Zaragoza a los 60 años de edad. Sus resos mortales descansan en la basílica de Nuestra Señora Alpilar de Zaragoza, en España. María Teresa fue la típica mujer de su tiempo, una dama noble que acabó siendo entregada en marrimonio por intereses políticos. Ella fue prácticamente obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, llegando a tener un marrimonio muy infeliz, aunque eso también era bastante común en la época. María Teresa no contribuyó mucho a la historia española, aunque gracias a su marrimonio con el infante Luis Antonio, se creó una pequeña corte en el Palacio de la Mosquera, atrayendo así a algunos artistas de la época, como el pintor Goya. Gracias a esto, se creó una serie de pinturas sobre la familia Borbón Vallabriga, que son verdaderas obras de arte. María Teresa es vista por muchas personas como una joven ambiciosa, egoísta y muy caprichosa. En cambio, por otros es vista como una joven que lo único que quería es disfrutar de su juventud dentro de la corte española, viéndose obligada a vivir dentro de una jaula de oro junto a un hombre que no amaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa Vallabriga. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que haces un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo, agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y qué opinión tenéis sobre esta condesa. ¿Creéis que fue una mujer egoísta y caprichosa o que fue una mujer encerrada en una jaula de oro? También quisiera felicitar por su cumpleaños a Mónica Marín y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!